Bueno, buenas noches, Kuki, el gran Kuki Paz. Hoy vamos a hablar de fútbol amateur, no nos vengamos a hablar de periodismo, no, fútbol amateur. Kuki, querido, ¿cómo andás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Germán? Un gusto poder compartir con vos. Un saludo muy especial a toda la gente que hace con vos esta pasión que, como siempre decimos, igualmente como el periodismo parece que es incontrolable muchas veces, pero es la pasión que uno tiene, ¿no? Me gusta porque vos sos muy serio para este programa, Kuki. No, no, pero hay que darle la seriedad al caso, ¿no? Así es, así es, Kuki. ¿Cuántos años en el fútbol amateur, Kuki? Yo sé que tenés, no quiero hablar de tu edad, pero sé que tenés mucha, mucho trajín, ¿sí? En el fútbol amateur, ¿conocés mucho el fútbol amateur? ¿Cuántos años, Kuki? Yo siendo jefe de deporte en el 91, en el Nuevo Diario, hicimos el primer suplemento amateur, así que estamos hablando casualmente ya 30 años en el fútbol amateur. Entonces, cuando recién comenzaba la actividad, cuando recién comenzaba lo que era la pasión, cuando recién comenzaba, que había únicamente, como te contaba la vez pasada, cuatro ligas, me acuerdo perfectamente de la Liga Pandemia de Fútbolistas, la Liga Santillán y Veteranos, que es la primera que se formó dentro de lo que es el fútbol amateur, la Asociación de Fútbolistas Amateur, y la Liga Amateur de Fútbol, que eran las cuatro ligas que conformaban este efecto de, digamos, de esta pasión que muchas veces decimos que se produce recién cuando uno deja de jugar al fútbol muchas veces en forma oficial, pero después la pasión que uno muchas veces le pone y le agrega a lo que es cada fin de semana, ¿no? Kuki, ¿cómo eran esos fútbol amateur de esos años atrás? ¿Qué diferencia hay con este fútbol? ¿Qué encontrás, Kuki? Mira, fundamentalmente creo que se ha mejorado, no solamente en la parte física, porque hay mucho más categorías, antes había C20, C30, C33, C40, y comenzaba la C45, hoy vemos que el fútbol amateur tiene diversas categorías, a las que te nombré, inclusive categorías C55, que se juega en los días domingo a la mañana, como es el círculo del futbolista veterano, ¿no? Pero decíamos que en ese momento, en el 91, hacíamos nosotros el fútbol amateur, y bueno, recién comenzaba una actividad que estoy hablando de 12.000 a 13.000 personas, aproximadamente. Hoy el fútbol amateur es cada 5.000 personas, si uno toma en diámetro, fundamentalmente, lo que es el fin de semana y lo que es también a mitad de semana, ¿no? Más allá de que esta pandemia no nos permite jugar ni competir, ni tampoco nos permite trabajar, fundamentalmente, en periodismo, hay muchísimas diferencias, los campos de juego son más rentados, los campos de juego son mucho más atractivos, ¿por qué no decirlo? Se sumó mucho la familia, que es muy importante, y también, bueno, a eso se le suma también lo que es, durante la semana, digamos, el fútbol amateur, que es el nuclear de los empleados públicos, a los empleados de comercio no, porque fue en el día domingo, pero también empiezan a aparecer diversas ligas, como, por decirte, los feliceros, los taxistas, bueno, todo lo que significa jugar el fútbol, ¿no? Así que yo creo que hay mucha diferencia a los que fueron allá en el 90, hablamos de 80, porque la primera liga amateur de Santiago fue la liga de Santiago del Eterno, que comenzó en el 78, así que uno ya tiene una referencia hacia aquí, estamos hablando aproximadamente de unos casi 40, 40, 50, 45 años, así que hoy en día es totalmente diferente, pero yo creo que la pasión es la misma, ¿no? Kuki, ¿qué equipos recordás en esas épocas? Grandes equipos, con exjugadores, porque, viste, el jugador de fútbol deja y se engancha con el fútbol amateur, ¿sí? Y siempre me imagino que habrá habido grandes equipos también. Bueno, en esa época, digamos, Sarabá era el equipo, nosotros ya habíamos tenido una revista que se llamaba ABC Deporte, ABC Mater, y hacíamos, lo habíamos denominado el lean-tring, ¿no? Porque jugaban, bueno, jugaban, hicieron grandes jugadores, quedaba Juan Carlos López, jugaba Mario Grito, en ese equipo, Lucho Vela, jugaba Tono Aranda, Cacho Cardoso, José, jugaba también Marcelo Bataza, el Pollo Soldán, Tabi, un gran... Ah, bueno, pero escuchá, con ese vamos a la guerra, hermano, con ese equipo vamos a la guerra. Bueno, lo bueno de todo esto es que uno cuando jugaba en esa época también al fútbol amateur, como te decía la vez pasada, no veíamos la hora de jugar con eso, sabíamos que perdíamos, pero era como jugar con grandes equipos y grandes figuras, especialmente porque esa era la diferencia, ¿no? Después apareció Xanda también en su momento, con Joe Yashiu, y un equipo sensacional, también hay que nombrarlo a Super Colón, que supo marcar una gran diferencia en ese equipo, estamos hablando de la Asociación de Fútbol Amateur, ¿no? Sí. Y después los grandes clubes como Chacarita, Chacarita fue el múltiple campeón en la Liga del Sur, y Chacarita de la Banda también, que son, digamos, los grandes campeones que tuvo el fútbol amateur, ¿no? O sea, esos son, digamos, equipos muchas veces integrados por familias, de jugadores, y que se iban sumando el futbolista, que realmente daba la pena verlo a jugar, ¿no? Porque, a ver, en esa época verlo a un, a José Pepe Cazares, que había jugado en el Consejo Central, en el Centro de Coro, en la Selección Nacional, al Loco Gramajo, que también jugaba, o sea, hoy tiene 73 años, digamos, Loco Gramajo, pero verlo jugar a esos jugadores, a un Cacho Cardoso, a un Puerto Tordán, bueno, era realmente vivir, digamos, una pasión, como te decía, que también era incontrolable por momentos, y que fundamentalmente marcó, digamos, un, digamos, un ítem muy importante en la sociedad, ¿no? Porque iba más gente, muchas veces, a ver el fútbol amateur, como pasa ahora, como en este tipo de situación, que en el fútbol oficial, así que, bueno, después hubo grandes equipos, grandes jugadores, ¿no? O sea, vos lo decías bien claro, hubo jugadores como José, Raúl, Titurito y Ruiz, que en UPCN, realmente que eran, que marcaban muchísimas diferencias, en la vida profesional de Fecuse, estaba Titurito, estaba Marcelo, estaba Benjamín Torres, José, Somelian, Walter, Isuri Jiménez, bueno, realmente jugadores que vieron muchísimo dentro de lo que es el fútbol oficial de Santiago y del país, y después verlo jugar así, los fines de semana era ir temprano y ponerse al costado de la cancha, como te decía, a verlo jugar, ¿no? Porque realmente jugaban con tanta pasión que te demostraban que eso nunca se termina, ¿no? Porque eso de jugar al fútbol es para toda la vida. Qué barro, Kuki. Te llevo, te sigo teniendo en esa época. No quiero venirme más acá porque me encanta saber y sos una persona que conoce mucho de historia, del fútbol amateur. ¿Y 30 años atrás jugabas al fútbol, Kuki? Sí, jugábamos nosotros en el fútbol. Jugábamos, teníamos un equipo que se llamaba Telecentro Norte que comenzó un grupo de amigos. Y bueno, jugábamos en esa época. No veíamos la hora de tener 33 años para poder jugar en la selección de fútbol de la maternidad. La selección era la liga top, digamos. Había que jugar en esa liga para marcar las diferencias. Nosotros, por supuesto, un grupo de amigos que nunca, alguna vez, conformamos un buen equipo y llegamos a semifinal y me acuerdo que nos agorró Uriarte, un equipo de empresa de transporte que lo tenía Robby Taccini como, digamos, eje fundamental porque él era el que armaba el equipo y bueno, en ese equipo jugaban grandísimos jugadores. Pero después, no, la cuestión pasaba por pasar un fin de semana. O sea, como sabes que todos la duramos nosotros de lunes a sábado y el sábado a la siesta dejamos un momento y íbamos a jugar y íbamos a disfrutar lo que era, ¿no? Y pasarla de la mejor forma. Después con los terceros tiempos, poder trabajar también. Y después también me tocó a mí no solamente jugar, sino que también encontré una faceta en el Juego de la Mater que fue muy importante en un campo que no estaba minado. Realmente era muy virgen. Y ahí comenzó, digamos, la historia del Juego de la Mater con nosotros, ¿no? Con ABC Deporte que fue, digamos, había unas revistas que nosotros las hacíamos con un grupo de colegas que estaba ahora Luis Jiménez, Luis Quiñates, Carrizo, que hacía la Liga de la Santillana de Veteranos. ¿Tutti es el fotógrafo? Sí, Tutti fue uno de los... Tutti es uno de los grandes. Sí, sí. Un genio. Yo te... Si alguna vez tienes la posibilidad de hablar con él te vas a dar cuenta de él. Te lo juro que le voy a hacer una nota. La semana que viene le voy a hacer una nota a Tutti. ¿Vos sabés que fue el único tipo que le sacó una foto a Diego Maradona en el 93 cuando vino a jugar Diego Añuls en el partido con Emelec que tuvimos la posibilidad de ir. Y bueno, nadie podía entrar a la cancha y habían tirado una soga así como de un metro y medio. Comenzó el partido y él pasó. Y él pasó y fue el único, te digo, fue el único tipo que le hizo una nota a Maradona. Vale, que le hizo una foto de primerísimo día a Diego Armando Maradona. Realmente un personaje y te cuento algo más. Él laburaba conmigo en el Nuevo Diario y hizo seis partidos en 90 minutos. Comenzó en cancha de comercio, me acuerdo, pasó de estudiante y llegó a unir Santiago en el primer tiempo. No, no, porque tenía una capacidad para sacar fotos increíbles. O sea, era un tipo, es un tipo muy preparado, muy profesional. Mira que uno laburó con grandes fotógrafos, con Dani Pérez, en fin, que es realmente de mucha elite. Y después fue a la banda y hizo Central Argentino, Sarmiento y Villa Unión. Entonces cuando llegó la federación a las seis de la tarde me dice, capo, están las seis fotos. Había que sacar seis fotos de secuencias de partidos en una liga santeña. Bueno, ese era tu cliente. Y con él trabajamos y comenzó a nacer lo que era la revista ABC que tiraba dos mil números, hermano. ¿Dos mil números? Dos mil números tiramos los días viernes, todos los viernes, con programación incluida. Y bueno, le agregamos esa cosa que tenemos nosotros muchas veces en el Fútbol Amateur, la polémica, hacíamos nota a grandes jugadores. ¿Te gusta el mochinche un poquito, viste? No, sí, era la forma de pensar esa época que uno salía los viernes y te permitía, no, lo encontrabas en Sarabal y ver estos personajes y así comenzó toda la historia extra, ¿me entienden? Veíamos nosotros y ahí le damos un color y un calor muy importante a lo que es el Fútbol Amateur. Realmente fueron años de vida muy, muy importante en lo que significa el Fútbol Amateur o lo que hoy es el Fútbol Amateur. Después, por supuesto, hubo grandes cosas, también hubo grandes decisiones, también, pero de todas formas creo que el Fútbol Amateur es algo que, como yo te decía, es un negocio de poco donde juegan mucho. es verdad, juegan muchos, muchos y grandes jugadores. ¿Y qué posición ocupabas en la cancha, Kuki? No, yo era arquero como vos o diez. No había tenido no había tenido en medio, no, no, no había tenido en medio. No, no, lo que pasa es que en esa época uno tenía pelo largo, se hacía gatos, se hacía gatos, se hacía gatos. Pero bueno, pero como te decía, Gordo, realmente fue un momento gliciante y eso es lo bueno, que sigue la continuidad, que hoy el Fútbol Amateur sigue creciendo, que es muy, muy importante, pero yo creo que ahí es el momento de comenzar, digamos, a legalizar las cosas. Sí, totalmente. Empezar a tener, digamos, un mecanismo necesario para hacer un reglamento y después ver, porque después, los números asustan, asombran por un lado, bueno, pero a nosotros nos interesa como periodistas la parte deportiva, ¿no? Porque lo demás, es cierto que comenté, lo demás pasa por la responsabilidad y obligación de cada liga, ¿no?